diecia una vez mas beso compa lindo grande cuando te presentas estoy avanzando Voy avanzando los billetes azules contando, aumentando, duplicando, pronto voy logrando lo que de morro quise y le chillé para... A seguirlo. Ando con toda la chamba, las envías sin críticas me da igual. Vayan a chicar a otro lado porque no me gusta discutir con vanos que no le echan ganas. Nomás les encanta estar hablando de nosotros, agradecidos por Dios por lo que me ha dado. No ha sido fácil de tenerlo, pero con el sudor después lo logré, les demostré. Quiero conseguir todo lo que me propuse. Yo no creí de los premios. Alivianar. Más y metal. Ahora. Las dos arrobares. Los cinco tapar. Deportivos. Islambor. Paseando. Buenas rodas. Escuchando. El Estero. Me ofrece un bitruende. Pasando de pisa. No hay nadie que me alcance. Mucho menos que me prende. Le meto más a más que el chino. Le piso el freno. Todos flacos son. Los dos aumentan. Son un zapato Llori de diseñador. Que peronzo. Mira son las borras que más bajan del lapor. Y abren las puertas para arriba. . Es escalaflo. Se han cerrado. El 23, unos de rajmen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!